Bueno, esto ya parece joda. Es que se me quedó sin batería para nada el celular. Gasté toda la batería del celular. Estaba 100% cuando empecé. Eso habla de que estoy hablando demasiado. Termino el cuento rápido, pero me parece injusto dejarlo ya tan cerca del final. Vuelvo sobre lo último del texto. Cambié tres veces el número de teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio, que me van a cortar los huevos, basura. Oigo el hielo en el vaso como un cencerro lejano. Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a enterrar como cristiana, pero tienen que ayudarme. El coronel está de pie y bebe con coraje, con exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen sobre él, como grandes y altas olas contra un peñasco, y lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y plata. La sacamos en un furgón. La tuve en Viamonte, después en 25 de mayo, siempre cuidándola, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella. La tapé con una lona. Estaba en mi despacho, sobre un armario muy alto. Cuando me preguntaban qué era, les decía que era el transmisor de Córdoba, la voz de la libertad. Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo busca la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa en la cocina, a colonia, en el baño, pañales en la cuna, remedios, cigarrillos, vida, muerte. Llueve, dice con su voz extraña. A la proliferación anterior, fíjense esta omisión. Le dice, llueve, dice su voz extraña. Miro el cielo. El perro sirio, el cazador orión. Llueve día por medio, dice el coronel. Día por medio, llueve en un jardín donde todo se pudre. Las rosas, el pino, el cinturón franciscano. ¿Dónde? pienso. ¿Dónde? O sea, que donde la enterró llueve mucho. Eso le quiso decir. Es genial, es genial este cuento. ¿Dónde? pienso. ¿Dónde? Está parada, grita el coronel. La enterré parada como Facundo porque era un macho. Entonces lo veo en la otra punta de la mesa. Y por un momento, cuando el resplandor se acarde en Olovaña, creo que llora. Que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. No me hace caso. No me haga caso, dice. Se sienta. Estoy borracho. Y largamente llueve en su memoria. Me paro. Le toco el hombro. ¿Eh? dice. ¿Eh? dice. Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se despierta en un tren desconocido. ¿La sacaron del país? Sí. ¿La sacó usted? Sí. ¿Cuántas personas saben? Dos. ¿El viejo sabe? El viejo... Fíjense la omisión, ¿no? ¿Quién es el viejo? Pero... ¿El viejo sabe? Se ríe. Cree que sabe. ¿Dónde? No contesta. ¿Hay que escribirlo? ¿Publicarlo? Sí. Algún día. Parece cansado. Remoto. Ahora me exaspero. ¿No le preocupa la historia? Yo escribo la historia y usted queda bien. Bien para siempre, coronel. La lengua se le pega al paladar, a los dientes. Cuando llegue el momento, usted será el primero. No, ya mismo. Piense. París Match. Life. Cinco mil dólares. Diez mil. Lo que quiera. Se ríe. ¿Dónde, coronel? ¿Dónde? Se para despacio. No me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí. Y mientras hago derrotado, pensando que tendré que volver, o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades. Mientras sé que ya no me interesa, y que justamente no moveré un dedo ni siquiera en un mapa, la voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Cada vez que lo leo, me estremece lo bueno que es. Es estremecedoramente excelente el cuento, no tiene una palabra de más, no tiene una palabra de menos. Y la serie de procedimientos que despliega en el relato dan cuenta de la tremenda solidez como escritor, ¿no? De Walsh, como escritor de ficción. Para el que le interese, siempre la anécdota cuenta que efectivamente Walsh, después de escribir este cuento, el asunto del cadáver de Eva dejó de importarle. Y que él mismo le dijo a Tomás Eloy Martínez, que era su amigo también periodista como él, también de Montoneros, le dijo, Eloy Martínez le dijo, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Tienes que escribir la historia, seguir indagando. Y le dijo, no, no, esta idea te la regalo, le dijo. Y Tomás Eloy Martínez escribió Santa Edita, una gran novela, que da cuenta justamente del periplo del cadáver de Eva. Bueno, termino esta clase nada accidentada y larguísima, les pido mil perdones. Espero que estén muy bien y que participen sobre todo del trabajo este interdisciplinario que les proponemos con la profesora Roa. Saludos y cuídense.